Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a un nuevo segmento aquí en la mesa del hobby. Bueno, como se los había prometido, estamos en la mitad del armado del muñeco de Bumblebee. Bueno, como sabrán, yo lo voy a dejar de armar en esta última sección. Para que sepan, lo voy a poner en Mercado Libre por si lo quieren comprar hasta el fascículo número 15 totalmente armado. Yo se los envío, va a estar a un precio razonable, que es en relación a lo que fue aumentando poco a poco todos estos fascículos. Así que tomen en cuenta que las últimas entregas estuvo costando esto, más el envío al interior, que le sumo unos 15 pesos más. Sí, digamos unos 565 pesos. Bueno, yo no lo puedo seguir haciendo, así que seguramente un fanático o alguien que siga el canal o alguien por el estilo, lo va a poder comprar y va a tener el original mío. Si son del canal, por Mercado Libre se pueden mandar mensajes. Si quieren les envío mías agradecimientos a través de una pequeña nota. Bueno, vamos a ver antes que nada, cuerpo, parte delantera, espalda, cuerpo, parte delantera, me parece que era lo primero, no, no, no. Un segundo. Sí, el pecho acá, pecho, o sea el fascículo número 13. Sí, con el número 13 vamos a tener a Sidewipe, Sidewipe, este de Decepticon, por lo que me lo di... No, 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 perdón, 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 es un Autobot, el Guerrero Instructor de Combate, Sidewipe. Interesante, bueno, Bumblebee al 100%, un poco más de las películas. Acá tenemos la gigantografía, como voy a ponerlo así, de Sidewipe. No está mal, muy bonito. Bueno, y esta es la parte que nos importa, que es esta sección de aquí. Vamos a seguir viendo los otros, vamos a dejarlo abierto para el momento de construcción. El número 14 nos trae a los Autobots Skids, que son Autobots que llegan a la Tierra cuando se realiza un acuerdo con los humanos y bla 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 bla, estos pequeños Autobots chiquititos. Bueno, no importa. Bueno, Bumblebee al 100% otra vez. Chispas, Skid y Mookflat. Aquí está. Aquí está. La gigantografía, así, onda, póster. No me gusta, pero... Bueno, y esta es la parte que nos importa, que es la parte del armado. Y por último, Mookflat, que es el otro Skids, los otros pequeños Autobots. Obviamente, Bumblebee al 100% o algo más, ahí sí, hay que verlo un poco. Estamos en el mismo, o sea, la misma, Transformers. Pero, digamos, los mismos personajes, pero me gusta mucho más. Se ve mucho mejor. Y la parte que nos importa, que es el armado en la parte de la espalda. Bien. Yo creo que estoy viendo acá... Interesante, la cabeza no va todavía así. Bueno, no puedo. En fin, vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con esto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y bueno. Terminamos la mitad de Bumblebee. Es alucinante, en serio. Está bárbaro hacer un movimiento, la cabeza, todo. Esto se abre. No me había dado cuenta antes porque, bueno, no le di bola. Pero, sí, todo se mueve. Los brazos, obviamente las manos. Esto, esto. Las alas, bueno, van de esta forma aquí atrás. Es una locura. Está todo recontra, bien armado. Parto hasta esta mitad. Debo decirles una cosa a los que crean esto. O sea, una cosa fundamental. El modelo está bárbaro. Sí, sí, todo bien. Perdón que estoy onda de españolísimo. Porque la verdad empecé a putear en turco casi. Pero, en serio, tuvieron que meterle acá atrás cuatro tornillos. Cuatro tornillos. En una zona que, obviamente, cuando encastras esto con esto, ya no se puede mover y no se puede meter un destornillador por ahí adentro. Pero hay que ser muy hijo de puta de su parte para poner tornillos ahí. Hagan un encastre más sencillo y a la mierda. Pero, perdón, estoy un poco enojado porque la verdad que estuve sufriendo un rato hasta que lo pude colocar. Lo demás es una locura. Es una locura. Vos, volvemos. Miren esto. Ya se lo puedo. Miren lo que es esto. Está excelente. La verdad que, bueno, ya saben, lo voy a poner por Mercado Libre. Ya está armado hasta esta parte. Les ahorré unos dolores de cabeza terribles a la persona que lo compre. En serio, se los digo. Así que, bueno. Nos veremos en un próximo segmento de la mesa del hobby. Perdón, estoy re cansado. Se me traba la lengua. Mal. Pero, bueno, ya está culminado. Nos vemos. Hasta la próxima.